mire nada más que asquerosa es la política y la lucha por el poder por adueñarse de los cargos públicos porque ahora resulta que como en las urnas hubo un montón de tontos que fueron y votaron por sandra cuevas y pues no votaron por los candidatos de la organización delictiva de la secta ella queda como jefa de plaza de la alcaldía de cuauhtémoc pero le van a quitar la alcaldía utilizando a la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico miren a mí sandra cuevas me parece de lo más nefasto que hay en la política es una ella sí es de esos que menciona el escatológico personaje de las mañaneras una fifí ya vieron el vestidito con el que llegó a a la audiencia que tenía hoy en el reclusorio norte oigan es muy fifí la tipa este en fin alejada de toda realidad me acuerdo también cuando quitó a todas las personas que están en situación de calle de la de la delegación porque pues le afean la ciudad no vaya a ser le afean la delegación es decir la tipa es asquerosa pero es que también lo que están haciendo desde el gobierno de la ciudad de méxico la señora que debe muchos muertos que trae colgando cargando en la espalda lady repsamen es definitivamente quien está orquestando todo esto pues resulta que hoy se presenta a la fiscalía todo esto armado previamente desde el gobierno de la ciudad de méxico y una juez de control la vincula a proceso le dice la suspende del cargo 60 días y le dicta otras medidas cautelares la jueza elma maury carballo elma maury carballo elma maury carballo perdón vinculó a proceso a cuatro servidores públicos entre ellos pues la alcaldesa sandra cuevas por delitos diferentes a ella le ponen uno más por delitos de robo abuso de autoridad y discriminación los otros tres servidores públicos solamente por robo abuso de autoridad y a ella también el de discriminación la jueza de control determinó que subsisten las medidas cautelares de separación temporal del cargo prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas esto quiere decir que sandra cuevas va a tener que seguir su proceso en libertad pero tendrá que ir a firmar bimestralmente además tiene prohibido salir del país asistir a reuniones o acercarse a ciertos lugares tampoco podrá convivir con ciertas personas como las víctimas y los testigos y también determinó la suspensión temporal de su cargo y se dieron dos meses para el cierre de investigación tiempo que podría llevar a la funcionaria a dejar su cargo de manera definitiva porque porque la ley orgánica de las alcaldías establece que si un alcalde se ausenta de sus funciones por más de 60 días se trata de una ausencia definitiva y sandra cuevas ya lleva ahorita estos días tres que le dictaron más o menos más los otros dos meses que se van a ir a 63 o 64 días y por lo tanto pues va a tener que retirarse del cargo adiós alcaldía de hecho el poder judicial de la capital precisó a inicios de semana que las medidas cautelares impuestas a sandra cuevas incluyen su suspensión como encargada de la alcaldía cuau temo y va a durar hasta que se resuelva el caso de forma definitiva y eso puede ser hasta el año que entra no lo sabemos entonces sandra cuevas va a dejar de ser la alcaldesa de la de cuau temo y esto pues es muy asqueroso esto es un esto es político esto ni siquiera es judicial esto ni siquiera es legal legal no me refiero a si judicial no es un asunto judicial esto es política aquí está metida la mano asquerosa de lady repsame y por eso la van a quitar qué es lo que va a pasar pues bueno ahora el congreso fíjense el congreso de la ciudad de méxico pues va a tener que escoger a una nueva alcaldesa el artículo 67 establece el 67 de la de la constitución del estado de la ciudad de méxico establece que en caso de licencia definitiva o falta absoluta de la alcaldesa o alcalde el congreso de la ciudad nombra a quien habrá de sustituirle de manera interina o al sustituto lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días así es que adiós alcaldía cuau temo del cártel estos eran de cárteles unidos no cárteles unidos con ese por esa bandera llegó esta doña fifí es muy asquerosa la política aquí pues por todos lados mal no por parte de ella y también por parte de lady repsame a mí lo que me sorprende es que este tipo de bajezas de de maniobras políticas con jiribilla con trampa con con toda esa malicia las aplaudan ya están los pejes bien felices aplaudiendo esto no manchen esto lo hacía el pri bueno perdón estaba yo equivocado se trata del mismo pri verdad si es cierto bueno el caso es ese que la suspenden dos meses le dictan otras medidas cautelares y adiós alcaldía cuau temo co youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete